¡Eso, ahí! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos, vamos, Lucho! ¡Vamos! Rico, tengo que dejar en los piques, agarra esta hueá un poco ahí y te está transmitiendo. ¡Toma! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Olvidando, mirando, conociendo, sonrisa de las paredes, como el mismo sol, la verdadera borracha, el tiempo de mi corazón, con ti, que decimos que sería así, siempre para mí. Pero todos vieron corazón, y se fueron abajo, pasajeros de un plazón, de tus amores. La fuerza de tus sentimientos, solo eran las mentiras, pero si es la vida que se son, si te acogedores, no me recortes, no te darás un hombre, ya no me recortes, 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 en tus alas. En tus soledades y soledades, mi corazón, mi nunca no se quedan, para, 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 para el comienzo, cuando estés, y me recortes, y me recortes, y me recortes, en tus sueños y en tus sueños, y me recortes, suerte, en tus sueños, en tus sueños, en tus sueños. y 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 Un aplauso de Chile. Con todo el corazón de Martín, bienvenido a esta tierra. Gracias por tu voz y por tu talento. No sabía que los ojos, ni sin más de los historiados. Ni sabía que después, el Señor, son otro que me abrigabas. No sabía que el poder iba a dejar a las culpadas. Pero no me importa nada, que aunque el mundo ya se acababa, se me asciende de la mañana, si no puedo ver tú. No sabía que el estar sin mí, yo no sabía. Porque se ve el amor de la vida, si no puedes salir, yo no sabía. No sabía que si no estoy contigo, no te lo sé. No sabía que el amor. No se olvide de este adiós Una foto de los ojos todos Que a alguien lloró Y buscaba en noches una manera De convencer a ellos que tengo Y buscaba en la vida Y buscaba en el camino A mí me gustó No sabía nada que acnorete Un lugar de carnos y paz Hoy no me importa nada Y aunque el mundo me ha sacado Si a nosotros no me harás Si no fui el único lugar Yo no sabía Yo no sabía, yo que esperé el amor de la vida, y tú no puedes salir, yo no sabía. Yo no sabía, yo que esperé el amor de la vida, y tú no puedes salir, yo no sabía. Yo no sabía, yo que esperé el amor de la vida, y tú no puedes salir. Yo no sabía, yo que esperé el amor de la vida, y tú no puedes salir, yo no sabía. Yo no sabía, yo que esperé el amor de la vida, y tú no puedes salir. Yo no sabía, yo que esperé el amor de la vida. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 Muchas gracias. ¡Gracias! 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 Gracias infinitas por llenar este espacio, pero no solamente llenar este espacio físico, llenar el corazón de todos los que hacemos tanta música, con tanta nación en este país, tan difícil de hacer, pero diría que es bueno que Jeremy, este sea la forma de poner que hoy y que mi hijo entiende que ese aplauso llegara a nuestro trabajo y que yo sería nada sin todo esto tan maravilloso para los músicos, amigos, conflictores. Gracias por estarme siendo la gente que soy hoy. Muchas gracias a todos. Juan Pablo, venga, venga, vamos a la vaga, por favor. Sí, eh, Gualdito, págame esa luz, por favor, esa y esa. Vamos a hacerla, venga, 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 venga. Venga aquí, dejamos un grupo. Pónganse chiquillos con sus manitos de nuevo. Estamos contando la peor parte de la peor parte de la peor parte. Alegrías chiquillos, gracias por esta noche. Foto. ¡Bien, bion, 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 bion. ¡Bion, bion! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!